... Cándido, esta es una exposición que viene a mostrar el trabajo, los trabajos que han realizado internos del Centro Penitenciario de la Moraleja a través de esos cursos que ponen en marcha desde la UPP, que es al final un fin social, algo necesario por otra parte para los propios internos. Efectivamente, es un fin social y obligado por la Constitución el tema de la reinserción. Nosotros tenemos nuestra parcelita, que es trabajar en nuestro campo, en lo que entendemos, y es en la tarea educativa, como tú dices, en la tarea creativa, que son elementos que creemos fundamentales. Aquí tenemos dos líneas de exposición, la visible, que son los objetos artísticos que se presentan, y el sentido, que decimos, de por qué lo hacen. Y no solo son artistas dentro de lo que cabe, sino que les permite también entrar en contacto con la sociedad, valorarse por primera vez muchos a sí mismos, que son capaces de crear algo, de hacer algo por sus manos, por su cabeza, y convivir con los demás, compartir conocimientos con el profesorado, etcétera, etcétera. Por tanto, es, como tú dices, efectivamente, una exposición y más allá de una exposición. Por eso también son unas jornadas que habrá la próxima semana, dos días de encuentro, en el que podemos reflexionar la sociedad valentina, que en este caso ya que es aquí, sobre este proceso de inserción, porque la tarea es doble, es atender a los presos internos allí con sus necesidades, pero también siguen siendo personas, para bien y para mal. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas también mientras viven y también cuando vuelven a la sociedad? Que a algunos es un choque tremendo. De hecho, ya sabéis que hay gente que está socialmente más integrado en el ámbito penitenciario que luego en la sociedad. Bueno, esto puede ser una pequeña vía de escape, sobre todo para esas personas que a lo mejor ya están más hechas a la vida dentro de un centro penitenciario que fuera de él. Vemos que además se cultivan diferentes disciplinas, para que cada uno pueda encontrar esa materia en la que se sienta más a gusto, más realizado, y en algunos casos vemos auténticas obras de arte, ¿no? En general todas son obras de arte, pero hay algunas que realmente si viésemos en un museo no nos sorprendería. Efectivamente. Y bueno, aquí está una parte de esas posibilidades, porque no olvidemos que ya conocéis por otros ámbitos el de la música, el del teatro, bueno, también damos otro tipo de enseñanzas psicológicas, etc. Aquí es lo más material, por eso se llama la verdad que sale de las manos, ¿no? Pero afecta, como tú dices, a todo ese campo de la creatividad, de la convivencia, y, como decía antes, es muy importante también a elevar sus potencialidades, sus capacidades, que van mucho más allá de mucha gente, muchas personas de este ámbito, ¿no? Pues lo que tienen es una valoración muy mala de sí mismas, ¿no? Y ven que crean, ¿no? Os contaba hace poco, hoy en la inauguración, una anécdota, el profesor, ¿no? Que tenía que firmar un cuadro, un chino, y decía que si lo firmaba el profesor, ¿no? Porque cómo lo iba a firmar él, ¿no? Y que si lo firmaba en chino o en qué, porque era un extranjero, ¿no? Fijaos hasta dónde llega ese pequeño detalle de invisibilidad de ello, de estas personas, y reforzar su personalidad. En lo bueno, pues es una tarea que a través de esto intentamos también reforzar. Bueno, y ojo que también las obras de arte, obviamente, proceden del Centro Penitenciario de la Molareja, de algunos de sus internos, también los soportes, es decir, también lo que es todo la plataforma expositiva, ¿no? La forma de intentar mostrar todo este trabajo. Bueno, esta ya ha sido a través de responsables del equipo técnico y artístico de la Universidad Popular, y bueno, sí que es un momento un poco, ahí entre paréntesis, de reivindicar este centro tan magnífico, dotarlo realmente de medios también para que sea expositivo y para, en fin, que funcione a pleno rendimiento, que es lo que ha sido noticia ayer, las carencias que tiene, no las voy a decir yo, sino simplemente subrayar. Y eso nos ha llevado a la necesidad, nos ha producido la virtud de esta creatividad complementaria a este trabajo de los presos, de los internos de la Molareja. Bueno, buen resultado de esta exposición, con idea, supongo, de, obviamente, lo que decíamos al principio, el objetivo es mostrar el trabajo de estos internos de la Molareja, con idea de mantenerla en el tiempo, intentar que, de alguna manera, esto sea habitual, que esos trabajos salgan fuera del Centro Penitenciario y la gente pueda valorar lo que se hace dentro. Sí, efectivamente, este marco es el marco que ya hace tiempo que tenemos, que se llama Mundos Cercanos, que lo que trata es, precisamente, de acercar a la sociedad. Cada uno tiene que hacer sus cosas, ¿no?, y hacer sus cosas bien, y comportamiento, etc. Nosotros no estamos para reivindicar determinadas cosas de los presos, pero sí de hacer nuestra labor, como decía antes, y es que siguen viviendo en esta sociedad, con sus problemas, y muchas veces está allí por las carencias de esta sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Entonces, posibilidad de compartir estas experiencias, estas vivencias, y de reflexionar conjuntamente para un futuro mejor, para todos, para la sociedad en general, pues creemos que es el sentido de todo esto. Pues esperemos que sean muchos de los palentinos que se acerquen a visitar esta exposición. Cándido, muchas gracias. Así es, muchas gracias a vosotros que alimentáis este deseo de conocimiento, que esperemos que lo vengan a disfrutar, y a las dos jornadas de encuentro, también el martes 13 y el jueves 15 a las 6 de la tarde, para ver otro tipo de creatividad artística en caso del vídeo, y para debatir en la mesa redonda el jueves 15. Muchas gracias. Javier, esta es una muestra de lo que se trabaja, se hace dentro del Centro Penitenciario de la Moraleja, que se intenta cultivar también, en este caso, la vena artística de los internos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es una pequeña muestra, no de lo que están haciendo en este año, sino una muestra de lo que se ha estado haciendo desde que se inauguró el Centro Penitenciario de la Moraleja. La verdad que es una exposición que yo creo que la sociedad palentina debe venir a verla, porque hay gente allí que está privada de libertad, muchos de ellos que no han hecho nada, ni en cerámica, ni en cualquier otro tipo de arte, y la verdad que ven su vena artística, y además de pasar un poco el tiempo allí, pues desarrollan su creatividad, y yo creo que es muy, muy bueno para la posterior reinserción de los internos. Claro, es una doble vertiente. Por un lado, aprenden algo que antes desconocían, y por otro también, quizás aprenden a ver algo bueno que tienen y que pueden sacar y darle forma. Efectivamente, lo acabas de decir muy bien. Yo creo que el sacarles de la rutina diaria del módulo, llevarles a un taller o a un centro cultural que tenemos allí, a que los distintos profesores que van al centro a colaborar con nosotros puedan trabajar con ellos, etc., pues yo creo que hay que potenciarlo cada día más, y por eso decía antes que agradecer a las instituciones por la labor que están haciendo dentro del centro penitenciario, ayudándonos en toda esta labor. Precisamente le iba a preguntar, Javier, viendo el resultado de los trabajos de muchos de estos internos, el resultado, las obras de arte que han sido capaces de crear, se justifica por si solo cualquier programa que pueda ir encaminado precisamente eso, ofrecerles alternativas, a intentar descubrir partes de ellos que quizás desconocían, ahora que quizás muchas veces se pone en cuestión los resultados que se pueden obtener a través de distintos programas, bueno, pues aquí vemos que muchas veces los resultados se pueden valorar y se pueden ver. Sí, sí, yo creo que es una pequeña muestra de cada una de las artes, pero yo creo que refleja perfectamente la creatividad que tienen los internos allí en el centro penitenciario, y yo creo que la sociedad debe ser consciente de que, antes me decía uno de los que han venido aquí, que eran piezas para vender en cualquier mercado, yo creo que hay gente que hace una muy buena labor, y ahora, por ejemplo, tenemos los cuadros estos que un interno que nos ha venido de Sevilla, que la verdad es que es un verdadero artista, y no solo ya él que desarrolle su propia creatividad, sino que está dándole curso a los demás internos, a sus compañeros, y el otro día me decían los internos que la verdad que nunca habían sido conscientes de que tenían esa vena creativa que luego están plasmando en los diferentes cuadros que podéis ver aquí. Bueno, pues esperemos que sean muchos los palentinos que se acerquen por esta exposición, y también muchos los internos que descubran esa vena artística y puedan también manifestarse, en este caso, a través de su arte. Muchas gracias, Javier. Vale, solo daros las gracias, y como decía antes, el jueves por la tarde tenemos una rueda de prensa, y yo creo que es bueno que la sociedad venga y nos pregunte, y vean un poco cuál es la labor que hacemos en el centro penitenciario. Esperemos que sean también muchos los que se acerquen ese día. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias.